Una de las herramientas que tiene el gobierno del estado para dar promoción a los diferentes atractivos de esta entidad, así como para dar servicio a los habitantes de la capital michoacana, es el centro de convenciones y exposiciones que se encuentra al sur de la capital michoacana. Este no ha estado exento de los avatares que ha generado la epidemia por COVID-19. Sin embargo, se mantiene al pie del cañón dando servicios de diferente índole con las medidas necesarias para prevenir contagios por COVID-19. Su titular nos explica cómo ha sido esta función. El mantenimiento, la seguridad de nuestras instalaciones ha seguido dándose de una manera muy organizada, reduciendo al personal haciendo roles y horarios muy específicos para no exponer ni a ellos ni desde luego a sus familias. Pero este tiempo también es importante decirlo que bueno, nos hemos preparado para la atención con los diferentes protocolos emitidos por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el caso todo el personal se encuentra capacitado y certificado con sus constancias por estas instituciones. El propio Ayuntamiento de Morelia también emitió un curso por ahí en el que fuimos parte como centro de convenciones y eso es lo que hemos estado trabajando. Hemos tenido algunos eventos menores o muy pequeños que por pequeños no dejan de ser importantes, de 10, 20, 40 hasta 50, 80 personas con todas las medidas y bueno, priorizando en un primer momento pues la salud de los trabajadores y desde luego nuestros visitantes, de los asistentes de estos eventos, de nuestros clientes. Y al interior de nuestros recintos se encuentra un módulo de receptoría de rentas de la Secretaría de Finanzas donde se pagan los refrendos de los vehículos y bueno, para ingresar pues se tiene que, obviamente con los filtros sanitarios, se toma la temperatura a las personas, el cubrebocas, la aplicación de gel a base de alcohol y desde luego el tapete sanitizante. Asimismo invitó al público a disfrutar de los espacios públicos de esta zona para que puedan acudir a relajarse si así lo requieren, siempre y cuando se tomen todas las medidas correspondientes. Informa Parchin 13, Javier Molaña.